Soy americana y un país que no le importa na' ¿Qué le interesa si no tiene dinero en tu cuenta? Bate el oído si te equivalen con dinero Somos pobres, somos capaces de recalibrar esta vaina Un grupo de Firitu en marcha, no quieren tu mamá No quieren tu tía, no quieren tu hija No quieren tu familia, no quieren tu papá No quieren tu tío, no quieren tu hijo ¿Qué carajo quiere este sitio? Soy dominicana, aunque no haya nacido en Quisque Ya llegó el tiempo para deshacernos de este miedo Dos unidos pa' encima pa'lante Somos ricos en amor, compasión y oye, somos pobres Y somos capaces de recalibrar esta vaina Un grupo de Firitu en marcha, no quieren tu mamá No quieren tu tía, no quieren tu hija No quieren tu familia, no quieren tu papá No quieren tu tío, no quieren tu hijo ¿Qué carajo quiere este sitio? No quieren tu papá Oye bien, si te dicen que tú tienes que trabajar porque tú, hey, fe, tú le dices, yo lo sé, lo sabía, pero es no, no, y sácale los pies. Hey, oye bien, si te dicen que tú tienes que trabajar porque tú, hey, fe, tú le dices, yo lo sé, lo sabía, pero es no, no, y sácale los pies. A María Olofa que cambió la cosa. Uniendo a humanos que clavizaron, sin lengua común se unieron aún, a dar la elección al hijo de Colón. A María Olofa que cambió la cosa. Uniendo a humanos que clavizaron, sin lengua común se unieron aún, a dar la elección al hijo de Colón. No quieren tu mamá, no quieren tu tía, no quieren tu hija, no quieren tu familia, no quieren tu papá, no quieren tu tío, no quieren tu hijo. No quieren tu mamá, no quieren tu tía, no quieren tu hija, no quieren tu familia, no quieren tu papá, no quieren tu tío, no quieren tu hijo. ¿Qué carajo quieres decir tío? No quieren tu cowork kéu. No quieren tu hija, no quieren tu hijo de Colón. No quieren tu hija, dann quieren tu hija, no quieren tu hija.